Este es un video que me lo han venido pidiendo en diferentes ocasiones una gran cantidad de amigos. ¿Qué es? ¿Mi teléfono móvil, celular, smartphone, Android o cualquier dispositivo de gama alta? ¿Es compatible con MHL? Aquí les voy a decir cómo descubrirlo de una manera muy fácil y sencilla. Les voy a dejar a ustedes en la descripción, específicamente en la primera línea y también en el primer comentario fijado de este video, dos artículos que espero lo puedan leer. En cada uno de ellos existe la posibilidad de averiguar si nuestro dispositivo móvil es compatible con el MHL. ¿Pero qué es esto del MHL? En realidad viene a ser un término que nos indica a nosotros si el teléfono móvil puede utilizar o no aquellos adaptadores que en un momento determinado vimos en una tienda electrónica y que nos ayudan a clonar el contenido de la pantalla de nuestro teléfono móvil o celular Android hacia un televisor externo utilizando solamente el cable USB y lógicamente el adaptador que tiene un HDMI out. Vamos a ser un poco más concretos en lo que les he comentado. Los adaptadores son muy similares a estos, uno de los cuales ya hablé anteriormente y que les dije que había comprado para mi nuevo Galaxy A71. Claro, aquí cambio un poquito el puerto porque este viene a ser el tipo C que calza justamente en ese tipo de smartphones modernos. Pero del otro lado tengo otros puertos, uno de ellos viene a ser el HDMI, es un out. Aquí tendríamos nosotros que conectar un cable HDMI y el otro extremo del cable llevarlo hacia un televisor, cualquier televisor, no necesariamente que sea un Smart TV ni nada. Cualquier televisor que tenga incluso un monitor de PC que tenga el puerto HDMI. Y el otro lado, bueno, asumiendo que aquí estuviese el puerto mini USB o micro USB, tendríamos que conectarlo en la respectiva ranura o en el puerto. Una vez hecho eso, nosotros automáticamente deberíamos ver clonada la pantalla de nuestro teléfono móvil al televisor. Lastimosamente eso no es así. Yo compré algunos modelos en un momento determinado y tuve que devolverles a los vendadores explicándoles la razón por la cual le hacía. Y menos mal, me dieron la justificación, me dieron la razón en el sentido de que si no me sirve para que lo voy a comprar. Así que, en ese sentido no tuve problemas. Pero de todos modos, para estar evitando elucubrar, decir, el adaptador estuvo dañado, tal vez el cable no es el correcto o, en el último de los casos, el teléfono no es compatible con MHL o con estos adaptadores, pues vamos nosotros a descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Yo les recomiendo a ustedes visitar una web, la primera de ellas, el primer enlace que les dejaré, para que ustedes vean un interesante enlace que les voy a mostrar en este momento. Aquí pueden ver ustedes un enlace, un vínculo, el que dice lista de compatibilidad con cables MHL. Si le hacen clic, saltarán a otra ventana como esta. En este espacio ustedes necesitan colocar el modelo de su dispositivo móvil o simplemente buscar por marca y por fabricante. Pero hay una manera más fácil de hacerlo, porque realmente aquí lo que tenemos que escribir nosotros o digitar es el modelo del teléfono móvil, pero el nombre técnico. No, por ejemplo, yo no podría poner aquí Samsung Galaxy J7. ¿Cuál J7? Hay muchos J7 y uno de ellos posiblemente sí sea compatible con MHL. Entonces yo les sugiero a ustedes utilizar otra web diferente en caso de que no sepan entender cómo funciona esta, para que descarguen esta interesante aplicación. Bueno, la aplicación fue sacada de la tienda, como muchas de las herramientas que Google suele simplemente porque no quieren seguir en la tienda pagando el porcentaje que tienen que hacerlo, como una especie de arrendamiento. Pero hay un enlace directo, les llevará hacia el lugar en donde está alojada la aplicación, el APK. Y ustedes lo pueden descargar en el PC, pasarlo por medio de cable a su smartphone o descargarlo directamente desde su smartphone, como quiera que sea. Cuando lo vayan a instalar, van a recibir ustedes un ligero mensaje que les indicará que la aplicación es peligrosa. En realidad no es así, yo ya lo he instalado, así que no hay ese tipo de problemas. Prácticamente no necesitan hacer nada más. Una vez que esté instalada la herramienta, como les comento, puede aparecerles un mensaje indicándoles que la herramienta es peligrosa, pero no es así. Vamos a ejecutarla. Recibirán un mensaje muy similar a este, en donde se nos indica algo del modelo del teléfono móvil que tenemos en nuestras manos. La información específica es el nombre del fabricante, el modelo, el tipo de sistema operativo que está instalado y el número de API. Ahora solamente tenemos que tocar el botón de la parte inferior que dice chequear MHL, HDMI. Y si es compatible, recibirán un gran aplauso y una felicitación. Pero caso contrario, podrían estar recibiendo un mensaje como este, en donde se me dice, lo siento, no es compatible con MHL. Y con lo cual prácticamente nosotros ya no deberíamos de estar buscando más soluciones o alternativas, porque el teléfono móvil no tiene la capacidad de proyectar la pantalla hacia un televisor convencional con HDMI, utilizando cualquier adaptador que sea. Lógicamente sí hay excepciones, hay excepciones, pero representa un gasto bastante grande que no creo que alguien quiera realizar. Soluciones tales como comprar un dispositivo tipo Chromecast para poder emitir la señal de un lado a otro. Ese tipo de soluciones son temporales. También hay otro tipo de soluciones para equipos más sofisticados o incluso más lentos. Yo he visto algunos en eBay. He querido comprarlos, pero aún no he visto una necesidad tan grande como para realizarlo. Bueno, con este video, amigos, creo que queda solucionada esa duda que seguramente la tienen ustedes. Gracias, amigos, y nos vemos en una próxima en este canal.